Son varios puntos que se tienen bloqueados a nivel estatal y la exigencia es que ya el gobernador dé resultados, dé respuesta a nuestras demandas. Hemos pedido al gobernador que pueda intervenir para que se pueda dar un acercamiento con el Fiscal General de la República. Esa es una de las demandas principales que traemos para ver temas de justicia ante las violaciones de derechos humanos que han sufrido comunidades enteras, que han sufrido compañeros que forman parte de la Asamblea de Pueblos. Y claro, de la mano están las demandas sociales que tienen que ver con proyectos productivos, que tienen que ver con, por ejemplo, aquí en el caso de nosotros como Alpi, está atorado el tema del pago de siniestro. Esa es una de las demandas propias que tenemos aquí en la región como Alpi. Otra de las demandas que traemos es que la autoridad municipal o más bien las autoridades de los tres niveles den atención al río de las nutrias.